Agradecemos la intervención de la señora Fernanda Vázquez López, presidenta del Club Femenino de Fútbol Ñañas. Por favor, pedimos la presencia del señor Jaime Estrada, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Intervención del señor Jaime Estrada, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Buenos días, presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabeza, señores asambleístas, deportistas presentes, directivos que nos acompañan, prensa, público en general. Hace cuatro semanas asumimos junto a Francisco Egas un reto histórico de cambiar la imagen del fútbol ecuatoriano. Una imagen que estaba muy mal vista por los hinchas, por los aficionados, por la prensa, por los auspiciantes. Esa confianza es nuestro compromiso de recuperarla a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de acciones que hemos emprendido en estas cuatro semanas. El fútbol no es tan solo un grupo de personas corriendo atrás de un balón, tampoco son clubes que hacen esto un deporte élite. El fútbol va mucho más allá. Impulsar el deporte, impulsar la disciplina más sublime que existe en nuestro país y más querida por los ecuatorianos, es alejarnos de malos hábitos, es tomar una decisión si hacer una gambeta dentro de una cancha de fútbol o estar en una cantina alcoholizándonos, es hacer un gol o es estar sumergido en el tema de las drogas. Es por eso importante que instituciones como la Asamblea Nacional den la apertura y den el soporte para este deporte. Dentro de nuestro plan integral de desarrollo del fútbol ecuatoriano como tal, hay muchas aristas. El fútbol profesional masculino, las selecciones mayores, el fútbol playa, el fútbol sala. Y había una que había sido muy descuidada en los últimos años, que era el fútbol femenino. Ese era uno de nuestros ejes principales en nuestro plan de trabajo. Y es así que desde la primera semana que establecimos este directorio, junto a Francisco Ega, Michelle Deller, Carlos Mansur y un grupo de empresarios, un grupo de dirigentes jóvenes, dentro de las primeras actividades que hicimos fue recibir varias veces a las comisiones del fútbol femenino. Este fútbol femenino descuidado, este fútbol femenino que lo había venido realizando la CONFA, que era el fútbol amateur, que pedía un espacio dentro de esta reorganización, porque también por recomendaciones de la CONMEBOL, sugerían que todos los clubes profesionales de Serie A entren ya al fútbol femenino. Y justamente entramos en un año histórico. Este 2019 va a arrancar por primera vez en la historia la Liga Profesional Femenina, donde van a participar los 16 clubes de la Serie A, y donde van a participar los clubes que venían haciendo este deporte, como las ñañas y otros clubes más, que serán los que estén representando al fútbol del CONFA, que está justamente convirtiéndose también en fútbol profesional, justamente con ajustes que se van a pedir para estandarizar este deporte, para darle un buen trato al aficionado y para darle sobre todo un buen trato a las deportistas. Gracias por recibirnos en su casa. Este impulso y este soporte es importante para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nuestro compromiso es fortalecer esta disciplina y estamos seguros que juntos sí podemos conseguirlo. Muchas gracias.